Porque la fe no va tras lo posible, va tras lo imposible Alguien tiene que adorar a Dios cuando Abraham dijo déjame la montaña a mí Donde no hay hierba, donde no hay fruto Porque yo sé que mi fe va a crear donde no hay Mi fe va a producir donde no hay Jesus Con gripa, con gripa voy a predicar hoy aquí Diga conmigo, fe es para gente de fe Efesios capítulo 2 verso 8 Efesios capítulo 2 verso 8 Aunque presencia Efesios capítulo 2 verso 8 Sabes que cuando Sammy estaba adorando al Señor Él soltó una palabra que me confirmó de lo que yo voy a hablar hoy Él habló de fe Él mencionó la palabra fe y ahí yo entendí que hoy Dios quiere hablar de la fe Fija conmigo, fe Fija conmigo, fe Efesios capítulo 2 verso 8 Gloria a Dios ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todo junto a la cuenta de tres Uno, dos y tres Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Dile al que está a tu lado La fe que tienes no es tuya Vamos dígase o dígale La fe que tienes no es tuya En otras palabras Hoy Dios La fe de Dios Se va a unificar con la fe de nosotros Porque pensamos que porque tengamos fe Pensamos que tenemos la fe de Dios Y muchas veces una cosa es tu fe Y otra cosa es la fe de Dios Diga conmigo fe que produce victoria Vamos diga conmigo fe que produce victoria Puede sentarse un momento, siéntese un momento Voy a necesitar que usted se concentre Si usted usa celular para grabar Evítelo, no lo use Concéntrese en recibir la palabra de Dios Diga conmigo fe que produce victoria Diga conmigo fe que produce victoria Yo pienso que cada uno de nosotros Puede deducir que es fe Puede conocer que es fe Puede diferenciar Lo que es fe De incredulidad Eso es algo sencillo La fe es creer La incredulidad es no creer En otras palabras Cuando hablamos de fe Hablamos de un asunto espiritual Hablamos de un don sobrenatural Hablamos de algo que proviene de Dios Para que nosotros confiemos en Él Para que nosotros creamos en Él Por lo tanto hay una gran diferencia En lo que es la fe del hombre Y la fe de Dios Si usted no sabía en la Biblia Literal, de manera literal Literal solamente la palabra fe Se menciona tres veces en el Antiguo Testamento Por lo tanto cuando usted observa esto Usted dice wow pero como va a ser Que en la Biblia y en el Antiguo Testamento La palabra fe se menciona tres veces Cuando hubieron tantos hombres llenos de fe Que actuaron por fe Que se movieron por fe Pero estoy hablando bajo el término fe De manera literal Cuando hablo el término literal Es que se encuentra de esta manera F y E En otras palabras No estoy hablando de algo simbólico No estoy hablando de algo teofánico No estoy hablando de algo representativo No estoy hablando de una ilustración Estoy hablando de algo literal Algo físico En otras palabras F y E Así como usted encuentra esa palabra En la Biblia Solo se encuentra tres veces La palabra fe Pero sin embargo se encuentran Hombres y mujeres Que estuvieron llenos de fe Ahora hay otra palabra Que esta si se encuentra Más de doscientos y pico de veces Que es la palabra Creer o creemos Y quizás usted diga Pero fe Debe de ser lo mismo que creer Porque fe es creer El problema es que Hay gente que puede creer en el hombre Hay gente que puede Tener una creencia De algo De una doctrina De un Dios falso Usted sabe la gente Que cree en algo Menos en Dios En esta tierra Sabe la gente Que cree en algo Menos en Dios En esta tierra Por lo tanto La fe Tiene que ver Con Dios Y la fe Es una revelación Del Nuevo Testamento Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando Por lo tanto En el Nuevo Testamento A través de Cristo Es donde conocemos El gran misterio De la fe Así que usted Tiene que sentirse Privilegiado Porque la fe Que no tenían Los antiguos Esa fe Vino a reposar Sobre ti En otras palabras La fe Que tenían Los antiguos Ellos tenían Una fe En que ellos Personamente Creían En Dios Por lo tanto Por lo tanto La ley Que estaba Establecida Que conforme Las escrituras Lo vamos a conocer Hoy en día Como la ley Era establecida Por la gente Transgresora La gente Que fallaba La gente Que pecaba La gente Que estaba mal Con Dios La ley Fue establecida Para ello Pero para nosotros En el nivel De la gracia Se nos puso Fe Para que por Medio de la fe Seamos salvos Para que por Medio de la fe Le creamos A Dios En otras palabras La fe Te conecta Con lo sobrenatural De Dios Señores La fe Es para gente De fe La fe Es para gente Espiritual La fe Es para gente Que quieran vivir Una vida De lo sobrenatural De Dios Diga conmigo Fe Por lo tanto La fe No es Ilusión O algún Sentimiento Interno Eso no dice Que usted Va a alucinar Si Yo creo Yo sé Que Dios Es bueno Yo sé Que Dios Es grande No, no, no La fe Es seguridad Si tú Lo crees No puedes Titubear Si tú Lo creíste Tú no me puedes Venir a mí Con otro pensamiento Porque nunca Fue fe La fe Después que cree Nunca se devuelve De creer Por eso Hoy Dios Nos está Hablando Y nos está Dando a entender De que la fe No es Ilusión O algún Pensamiento Interno Por lo tanto Es la seguridad De algo Que aún Cuando tú No lo tienes Pero está convencido Que es tuyo Wow No lo tengo Pero es mío Entonces el que no cree Pero tú no lo tienes De eso se trata Que tu fe Está basada en algo Que se ve Lo mío En lo que no se ve Y por cuanto No se ve Es fe Como yo decía En una ocasión Predicando Debemos creer Como el ciego Cree en el sol Así debemos Debemos de tener Nuestro nivel de fe Que hace el ciego El ciego No cree Porque No siente el sol Pero cree cuando Lo siente En otras palabras Cuando él siente El calentón del sol Él dice El sol está fuera Pero tú no lo estás viendo Pero lo estoy sintiendo Y así es el creyente Nosotros quizá Creemos Porque Alguien nos dijo Mira Dios es real Pero una cosa Es que alguien te diga Y algo que tú Lo vivas En otras palabras La fe Que es mayor Es aquella Que va basada En una vivencia En una experiencia Con Dios Yo no sé Si usted está aquí Pero yo vengo A hablar con gente Que han sentido A Dios en su vida Que han vivido Experiencia Con Dios Yo no vengo A hablarle a gente Que solamente Han escuchado Hablar de fe O han escuchado Hablar de Dios Sino de gente Que han hablado Con Dios Que han sentido A Dios Que alguien tiene Que alabar a Dios En esta hora Que han vivido Bajo el Espíritu Santo De Dios Fe no es cualquier cosa Diga conmigo Fe Es para gente De fe Diga conmigo Fe Es para gente De fe En otras palabras Cuando usted Tiene fe Y no lo demuestra Es porque nunca Ha creído Porque la fe Demanda Prueba Tú le crees a Dios Donde están las pruebas Tú le crees a Dios Donde están los resultados Porque el que Tiene fe Tiene que ver Una manifestación Sobrenatural De Dios Por lo tanto Este tema De la fe Voy a tomar Mi tiempo Recuerde que yo soy Un tipo de persona Que mientras predico Me gusta tener Mi mensaje Bien organizado Como Dios Me lo dio En la intimidad Eso no es un asunto Que se rompió El bosquejo Que no hay bosquejo No, 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 no Cuando Dios Te da algo En la intimidad Y tú lo escribes Conforme A como Dios Te lo da Tú lo transmites Y esa palabra Va bajo una secuencia Que tú la puedes Comprender Y no sale confuso De este lugar Por lo tanto Cuando hablamos de fe Usted sabía Que ningún Dicionario humano Da el significado De fe Como lo da la Biblia Por lo tanto En la Biblia Es donde tú Tienes que basarte Para entender Que es la fe Y Hebreo 11 Lo dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no que Es decir Que si hay algo Que tú estás esperando No se ve No sé cómo Lo voy a recibir Si no lo veo De eso se trata Que lo que se aproxima A tu vida No es físico Es espiritual En otras palabras El avivamiento Que viene Para Houston Tessa Es espiritual Y lo espiritual Entonces manifiesta Lo físico Lo espiritual Materializa A lo físico Lo espiritual Y cómo lo espiritual Materializa A lo físico Claro Porque cuando se mete Esa ola De unción De presencia Y del Espíritu Santo Que usted no lo ve Cómo podemos ver La muestra Cuando el paralítico Se levanta Cuando el que tiene Las muletas La suelta Cuando el ciego Empieza a ver Cuando el que tenía Tu moro cáncer Es cancelado Y se va Esa enfermedad Porque la fe Cuando trae Un avivamiento Y algo sobrenatural Tú no lo puedes ver Con tus ojos físicos Porque el avivamiento Es para gente espiritual Gente que puedan entender El mover de Dios Gente que tengan hambre De la presencia de Dios Gente que tengan hambre Por un mover Sobrenatural De parte de Dios Diga conmigo Fe Diga conmigo Fe Por lo tanto Hay varios puntos Importantes Entre ellos La fe Se alimenta Del oír Que dice la palabra Que la fe Viene Uy Dile que está a tu lado La fe camina Vamos dile Dile que está a tu lado La fe camina Vamos dile Dile La fe camina En otras palabras Si tú tienes fe Tú no puedes estar estático Si tú tienes fe Lo que Dios te entregó Tiene que estar en movimiento Tiene que estar caminando Tiene que estar actuando Si Dios te llamó Para algo Esa fe te va a llevar A un nivel Que tú tienes que ver La manifestación De la obra de Dios Sobre tu vida Por lo tanto La fe viene ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir Que mientras más Usted oye La palabra de Dios Más su fe Se fortalece ¿Sabes lo que está pasando Ahora mismo? Que tu fe Se está fortaleciendo Tu fe Se está aumentando Y óigame Con mucha atención Porque hay personas Que yo lo he visto Y me lo han testificado Que hasta Cuando están viendo Un video De algún predicador Como Están acostumbrados A una sola manifestación Esto es danzar Correr Hablar mucha lengua A sacudirse Como están acostumbrados A esa sola manifestación No se detienen A escuchar un mensaje Y por eso No tienen carácter Porque yo he visto Mucho hablando En lengua Y chismeando Yo he visto mucho Danzando Y cambiando De iglesia En iglesia Están aquí O se fueron Pero cuando Tú tienes Fe Tú escuchas La palabra de Dios Porque tú sabes Que al escuchar Eso te da carácter Eso formaliza Tu espíritu Eso educa Tu espíritu No andas Tambaleando No andas Como inseguro Tú sabes Donde Dios Te ha plantado Tú sabes Lo que Dios Te ha dicho Tú sabes Para donde va Tú sabes El llamado Que Dios Te ha hecho Alguien dice amén En otras palabras Cuando Mire hay personas Que me preguntan Pastor Cómo yo puedo Escuchar la voz De Dios Yo le digo Leyendo la Biblia Leyendo la Biblia Pero pastor Cómo así Leyendo la Biblia Sí Porque cuando Tú lees la Biblia Tú estás Escuchando La voz De Dios Que te está hablando ¿Están aquí? Cómo se escucha La voz de Dios Leyendo la Biblia Cuando tú lees Un salmo Es Dios Que te está hablando Cuando tú lees En Efesios Cuando tú lees En Proverbios Cuando tú lees En Génesis Es Dios Que te está hablando Usted no ve Que por ejemplo En el caso Que usted haya tenido Nuestro libro Como persona Que me escribe Pastor Compré su libro Y es impresionante En Amazon Usted lo puede encontrar Buena promoción La que estoy dando Pero le voy a decir algo Hay gente Que me han dicho Y yo sé Que a usted Le ha pasado Yo he leído Libros de Benny Hinn Y yo siento Que es Benny Hinn Que me está hablando Hay gente Que ha leído Mis libros Y me dicen Wow Barón Yo estuve leyendo Su libro Y yo sentí Como que era usted Que estaba predicando Que me estaba hablando Imagínese Cuando usted lee La Biblia Cuando usted lee La palabra de Dios Es el mismo Dios Que está respirando Hacia tu favor Es el mismo Dios Que está hablando A tu alma Es el mismo Dios Que está hablando A tu espíritu Y tú puedes escuchar La voz de Dios Tierna Como te corrige Como te levanta Como te redalgulle Como te vivifica Porque la palabra de Dios Toda la palabra de Dios Contiene fe Contiene fe Métase eso En sus entrañas En sus venas En la sangre En su espíritu En su carne Donde sea En el espíritu En el alma Pero le voy a decir algo Cuando usted lee la Biblia Se está llenando De fe Y el que se llena de fe El diablo No lo puede llenar De duda El diablo No lo puede llenar De incredulidad Y atrape esto Porque también Satanás Usa esta estrategia Para llevarla A su estilo De ataque Uy Como así pastor Que así como la fe Viene por el oír La palabra de Dios Cuando usted oye El chisme No es tu fe Que se alimenta Es tu incredulidad Lo ve Cuando tú tienes oído Para lo negativo Para el chisme Para las críticas En vez de tu fe Fortalecerse Es tu incredulidad La que se hace fuerte En tu vida Porque tú siempre Estás escuchando Lo negativo Por lo tanto Cuando tú te llenas De cosas Positivas Y en este caso La palabra de Dios No hay chance Para el enemigo Destruir tu fe Porque tu fe Es como el granito De mostaza Que va de aumento En aumento Entonces No critique A alguien Que está teniendo Más resultados Que tú Es que él ha creído Más que tú Y por cuanto Ha creído Más que tú Tiene más voluntad Rendida ante los pies Del Señor Y él ha dicho Y ha creído Voy a buscar a Dios Voy a rendirme A Dios Voy a ser obediente A Dios Y esa fe Se va aumentando De tal magnitud Que tú puedes decir Ahora el diablo No puede hacer Nada en contra De mis hijos De mi familia De mi casa De mi trabajo Porque todo lo que tú Declara Se cree Y se pronuncia Y se vive ¿Sabe lo que dice La Biblia? Que debemos creer A los profetas De Dios Y dice la Biblia Y seréis Prosperados Uy eso está fuerte En otras palabras Cuando usted crea A un hombre de Dios Que está soltando Una palabra Hermano Usted quiere decir Yo lo creo Yo lo creo Quizá el predicador Diga Dice el Señor Que viene una casa nueva Si usted sabe Que tú estás hablando Por una casa Yo lo creo Si el predicador dice Viene un carro nuevo Para alguien Si usted sabe Que lo necesita Usted tiene que decir Yo lo creo Si viene una activación Para algún ministerio Para algún llamado Y usted sabe Que contigo Que Dios está hablando Tú tienes que decir Yo lo creo Porque el que crea La palabra De un profeta Será prosperado La palabra Tiene que creerla Tiene que recibirla Tiene que actuar Y moverte En fe Porque esta vida Es una vida De fe Es una vida De fe Alimenta tu fe Con la palabra De Dios Jesús Jesús Es el autor Y consumador De la fe En otras palabras En el Comienza Y termina La deidad De la fe En el Reposa La magnitud De la fe Tú quieres Tú quieres Que algo Te dé Resultado Créele A Jesús No puedes Poner Tu confianza En el hombre Tiene que poner Tus ojos En Jesús Por eso dice Puesto los ojos En Jesús El autor Están aquí Están aquí Puesto los ojos En quien En Jesús Porque él es El autor Y alguien Que es autor Que significa Que él la hizo Protagonista Él fundamentó Él la creó Creó la fe Pero para qué Creó la fe Para que nosotros Al recibir Esa fe A través De Cristo Jesús Podamos Conocer Quién Es Dios Entonces la fe Es un Don Está bien La fe Es que Un don De Dios Que fue lo que leímos En Efesios Capítulo 2 Verso 8 Oiga lo que dice Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fe Y esto No de vosotros Pues es Don De Dios Lo ve Por eso le dije Al principio Que los antiguos Tuvieron Fe en Dios Pero fue una fe Propia Una fe De ellos Cuando Cristo Vino Y se manifestó En el Nuevo Testamento Él trajo Esa fe Divina Espiritual Y sobrenatural Por eso Que dice Abacú Capítulo 2 Verso 4 Es aquí Que aquel Cuya alma No es recta Se enorgullece Mas el justo Vivirá ¿Venga lo que dice? Por su fe Y está hablando Del Antiguo Testamento O sea O sea Que en el Antiguo Testamento Ellos tuvieron Un nivel De fe Que se basaba En ellos Lo que ellos Creían Lo que ellos Confiaban Y Dios Premió Esa fe Pero en el Nuevo Testamento Se manifiesta Un nivel De fe Que no proviene De nuestro propio Yo No proviene De nuestra propia Creencia No proviene De nuestra propia Confianza Sino que proviene Del mismo Cristo Por eso Gálatas Capítulo 3 Perdón Gálatas Capítulo 3 Con gripe O con gripe Yo sigo predicando Gálatas Capítulo 3 Verso 23 Dice Pero antes Que viniese La fe Oiga Antes que ¿Qué? Ah pues no había Venido todavía ¿Están aquí? Antes que Viniese ¿Qué? La fe Y que sigue Diciendo Estábamos Confinados Bajo la ley Encerrados Bajo aquella Fe Que iba a ser Revelada De manera Que la ley Ha sido Nuestro Hallo Cuando dice Nuestro Hallo Está diciendo Nuestro castigo Cuando dice Nuestro Hallo En otras Palabras Lo que podía Controlar Al hombre En los tiempos Antiguos Era la ley Porque el Hombre Era tan Rebelde Que por eso Se estableció En la ley Para que el Hombre Se organizara Y sigue Diciendo Para llevarnos A Cristo A fin De que Fuésemos Justificados ¿Por qué? Por la fe Y el verso 25 dice Pero venida La fe Uy no había Venido todavía La fe No se había Manifestado todavía La gente Tenía fe Porque en sí Mismo Creía En un Dios Invisible Pero esa Fe Espiritual Y revelatora La trajo Cristo Para entrarlo Dentro de Nosotros Y ya usted No cree Por sí Mismo Ahora usted Cree Porque Cristo Ha puesto Lo que Él confiesa Y cree Y confidencia En sí Mismo Para que usted Sepa Quien es Dios En otras Palabras Tú no crees Ni siquiera Por ti Mismo Tú crees Porque Cristo Puso en ti Esa fe Genuina Porque muchas Veces La traición Llega a nuestras Vidas Pero Cristo No traiciona Cristo No se devuelve Cristo Cuando ama Lo demuestra De corazón Alguien dice Amén En esta hora Y el verso 26 dice Pues todos Soy hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús La fe También establece Para vivir Bajo la gracia Y no Bajo la ley Ahora lo entiende Señores Esto es poderoso Usted sabía Que cuando Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso 9 Habla acerca De la ley Que dice Pero sabemos Que la ley Es buena Si uno La usa Legítimamente Verso 9 Conociendo esto Que la ley No fue dada Para el justo La ley No fue dada Para usted Hello ¿Sabe para quien Fue dada la ley? Para el transgresor Para el homicida Para el que secuestra Para el que roba Para el que habla mentira Para el que hace daño Para él Fue dada La fe Pero como usted La ley Perdón Pero como usted No es nada de eso A usted no le dieron La ley A usted le dieron La fe Alguien tiene que entender Eso en esta hora En otras palabras Cristo Te clasifica En un orden Donde Él ha dicho Espérate Antes de la fundación Del mundo Yo no declaré Que este va a ser ladrón Yo no declaré Que este va a ser homicida Yo no declaré Que este va a ser Un secuestrador Un mentiroso No, no, no Yo declaré Que antes de la fundación Del mundo Él iba a conocer Mi salvación Él iba a conocer Por medio de la fe En Cristo Jesús Hermano Dale gloria a Dios Que por medio de la gracia Tú no vives bajo la ley Y no vives bajo el pecado Eso es poderoso Porque usted y yo Ya no vivimos Bajo la ley Vivimos bajo la gracia Y la ley No fue para los hijos buenos Fue para los hijos malos Están aquí La fe Te da estrategia Y alternativa Y donde lo podemos conocer Eso en la Biblia El paralítico Cargado por cuatro Porque mientras Lo iban cargando Yo me imagino Que se tuvieron Que poner de acuerdo Tú lo agarra aquí Tú lo agarra aquí Tú lo agarra aquí Y tú lo agarra acá Cada quien por una esquina Porque la fe Te da estrategia Número dos Cuando ellos llevaban El paralítico Porque ya se habían puesto De acuerdo Para llevarlo Ante Jesús Dice la Biblia Literalmente Que se pusieron De acuerdo Y dice la Biblia Que al ver la multitud Se dijeron Unos al otro Vamos a subirlo Por el techo En otras palabras La fe Te da estrategia Y alternativa Porque cuando la fe Comienza algo Lo termina Tú eres un hombre De fe Lo que tú empezaste En Dios Tienes que terminarlo Tú eres una mujer De fe Lo que tú empezaste En Dios Tienes que darle Terminación Por eso dice la Biblia Que lo que Cristo Empezó en nosotros Él lo va a perfeccionar Él lo va a terminar Porque él es El autor De la fe La fe Te da estrategia Alternativa Porque hay gente Que dice No yo le creo a Dios Que tú le crees a Dios Pero por lo menos Busca una alternativa Busca una estrategia De cómo Revelar Esa fe Que tú le tienes a Dios Cuántos obstáculos No se enfrentaron A ver quién me dice Cuántos obstáculos No enfrentaron Muchos Y el más difícil Fue ponerse de acuerdo Pero lo lograron Y cuando viene Una multitud Porque si hay algo Hermano Que trae duda A nuestra vida Es de lo que Estamos rodeados Si tú estás rodeado De gente incrédula En cualquier momento Tú también terminas Siendo un incrédulo No me cree Pues entonces Váyase a un basudero Y cuando usted Tenga un basudero Usted puede estar perfumado Y que usted va a sentir A su alrededor Se fueron dos o tres Si usted está perfumado Bien Bien Oloriente Y usted está En medio de un basudero ¿Qué es lo que le va a dar? ¿No le va a dar mal olor? Porque de acuerdo A la atmósfera Donde tú te encuentres Eso es lo que tú Vas a respirar En otras palabras Cuando tú estás En una casa de fe En un ambiente de fe Cuando tú te rodeas De amigos de fe Eso es lo que tú Vas a hablar Milagro Provisión Cosas grandes Cosas maravillosas De acuerdo a la atmósfera Donde tú estés Le vas a creer A Dios Y ellos Dijeron Subamos por el techo Otro obstáculo Pero vamos a romper El techo Lo ve Que la fe Siempre busca estrategia La fe busca Alternativa Ahora explícamelo Al español Pastor Sencillo Si tú sabes Que tú le estás pidiendo Algo a Dios Como en muchas ocasiones Me sucedió a mí Que yo decía Wow pero yo estoy Ayunando Y estoy ayunando Y me estoy metiendo Con Dios Y estoy ayunando Y no veo los resultados Ok voy a orar Ahora voy a orar Ok ya ayuné No vi los resultados Voy a orar Que aunque se supone Que si ayuna Se vean los resultados Pero si Dios Está probando Tu nivel de fe Como probó la de Abraham Porque hay gente Que no entiende En esa parte Que toda fe del creyente Va a ser probada A ver si esa fe Es genuina O no es genuina Por lo tanto Cuando yo ayunaba Y no veía los resultados Pues empezaba a orar Y nada más oraba Y nada más oraba Y nada más oraba Y aprendí algo Que cuando quizás La oración No te dé resultados Busca otra alternativa Comienza a alabar a Dios Comienza a alabar a Dios Porque la oración Es pedir Y si ya te cansaste De pedir No recibir nada Empieza entonces A ofrecer A dar alabanza 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 Y glorifica Y exalta a Dios Exalta Exalta Y quizás tú digas Wow Ayuné Oré Adoré Y nada me dio resultados Pues entonces Vas a tener que optar Por la última alternativa La que hizo David ¿Saben cuál fue? Una ofrenda Alaba a Dios Si puede en esta hora Porque hasta que David No hizo una ofrenda La maldición No se canceló La maldición No se quitó Pero lo que te estoy hablando Es que la fe Siempre busca una salida Siempre busca una alternativa Que tú dices No que mi esposo Está rebelde Que mi esposo No quiere venir a la iglesia Ok Pero busca una estrategia Busca una alternativa Si tú eres una mujer Ponte bella Para tu esposo Dale dos o tres vueltitas Ahí a ver si se convence Alaba a Dios Si puede Prepárale algo Una comidita Ponlo contento Tú tienes que buscar estrategia Estrategia que trae gloria Estrategia que trae mover Estrategia que trae Manifestación Te vas a quedar solamente En creer Hay que buscar estrategia Que la multitud Te detuvo Tranquilo Vamos a subirlo Por el techo Que hay batalla Con el techo Tranquilo Vamos a romper el techo Hay que buscar Una estrategia Eso hace la fe La fe te da estrategia De cómo hacer las cosas Y aquí estamos trabajando Con estrategia Aquí estamos Aquí no nos cansamos De trabajar Aquí estamos trabajando Con estrategia Porque somos una casa De fe Somos una casa Que le cree a Dios Y no solamente Le creemos a Dios Lo vamos a ver manifiesto Porque la fe Trae demostración Denle un aplauso Al Señor fuerte Ya sabemos Que por medio De la fe en Cristo No vivimos bajo la ley Sino bajo la gracia La fe trae Revelación Por eso la Biblia dice Que la fe Es algo espiritual Tiene que ver Con una convicción De algo que no se ve Y lo revelado Es lo que una vez Estuvo oculto Y se manifiesta A nuestra vida La fe Produce victoria ¿Cuánto dicen Amén a eso? Número tres La fe asegura Lo que aún No se ha recibido Número cuatro La fe Produce Conquista Número cinco La fe No pone Excusa Mucho menos Cuestiona Y esto es fuerte Porque cuando Jesús le dijo A Pedro Ven Pedro no lo pensó Me llamó Yo voy a salir De la barca Señores Pedro no empezó A decir Maestro Pero Tú no estás viendo Las olas Maestro Ese viento Está fuerte Entonces ¿Qué tú prefieres? Morir Sin creer O morir Creyendo Porque Pedro Se arriesgó Y la fe Que tú arriesgas Es la fe Que te libera Tú tienes Que ser Arriesgado Y Pedro Salió De la barca Y comenzó A caminar En fe Y mientras Comenzó A caminar En fe Seguía Hacia el maestro Y cuando fue Que empezó Respondirse Cuando empezó A ver A la derecha Y cuando empezó A ver A la izquierda Porque yo vengo A hablarle a gente Que si tienen fe Tú no puedes estar Enfocado en lo que Dicen a la derecha Tú no puedes estar Enfocado en lo que Dicen a la izquierda Tú tienes que estar Enfocado a lo que Dios te ha dicho A lo que Dios Te ha hablado Yo vengo a hablar Con gente de parte De Dios Y vengo a decirle Que lo que la gente Diga en contra tuya No importa Lo que vale Es lo que Dios Te ha dicho Si Él te dijo Ven Pues vas A ir caminando Sobre lo imposible Dile al que está A tu lado No a las excusas Y dile ahora Tampoco cuestiones El milagro Gente que de todo Cuestionan Hasta el milagro Soltó la muleta Se levantó De la silla Pero yo lo veo Como que medio Cogiendo Gente que siempre Cuestionan el milagro Nunca tuvieron Una fe Genuina Nunca tuvieron Una fe Genuina Se les olvida Que hay milagros Que son un proceso Como aquel Que Jesús Sanó Y le dijo Que ve Veo como que Medio borroso Veo los Los hombres Como árboles No sé Pero hasta que Recibió el milagro La gente no entiende Que hay milagros Que Jesús Lo va a hacer En proceso Porque si te lo da De golpe Te descarga Te desvía Entonces Dios Tiene que dártelo En proceso Para que ames a Dios Para que valores A Dios Para que valores La bendición Alguien dice Amén En esta hora Número 6 La fe Te separa De los Incrédulos Si tú sientes Que hay gente Que ya no Caminan contigo Fue porque Dios Separó Los incrédulos De ti Y en Génesis Lo podemos ver Abraham Y lo Lo Suprimo Lo cual Dios le dio Una palabra Abraham Dios no le dio Una palabra Lo Dios le dio La palabra Abraham Y Abraham Lo creyó Y dice Que salió En fe Señor Él no sabía Para donde iba Nosotros Nosotros Decimos aquí Para donde va Pua Church Si usted No lo entiende Mire Prefiere Usted quedarse Aquí en Pua Church Aunque usted No lo entienda Porque Abraham No lo entendía Pero le creyó A Dios Abraham No lo entendía Pero le creyó A Dios Y dice la Biblia Que recogieron Sus motetes Sus cosas Recogieron Lo que quedaba La ropa sucia La limpia Lo que estaba roto Todos los recogieron Como muchas veces De nosotros Que cuando nos mudamos No dejamos nada Hasta la cuchara Media doblada Nos las llevamos Amamos tanto Lo que tenemos Que no queremos Que nada se quede Y ahí vamos Y ahí vamos recogiendo Y Abraham Recogió Abraham recogió Todo lo que tenía Pero también Se llevó A Lot Y dice la Biblia Que cuando Pasaron ya Las circunstancias Que había sucedido En Egipto La Biblia Se peleaban Con los pastores De Lot Y mientras Se peleaban Unos con otros Dice la Biblia Que su ganado Su bendición Era tan extensa Que se dijeron Unos a otros ¿Sabes qué? No podemos estar pegados No podemos estar juntos Así que vamos A mirar al oriente Vamos a mirar Hacia allá Y tú decides No importa Lo que tú decidas Yo decido Si tú decides La llanura Yo me voy Para la montaña Y si yo decido La montaña Pues tú te vas Para la llanura Y dice que hubo Una controversia Hubo una decisión En ese caso Y la Biblia revela Que cuando Lot observó Lo bueno Lo fructífero Cuando observó Lo que ya Estaba hecho Procrejado Donde no había Sacrificio Donde no había Sudor Él dijo Ay espérate Ya yo no quiero Sufrir más Yo me voy Por eso Yo me voy Por eso Lo que ya está Trabajado Yo me voy Por eso Por eso me encanta Lo que Dios Está haciendo Aquí en Púachol Porque no hemos Agarrado nada Trabajado Lo estamos trabajando Alaba Dios Si puede en esta hora Y la Biblia dice Que Lot decidió Por la llanura Y Abraham Decidió Por los rocosos Y esto me encanta Ay, 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 ay Esto me encanta ¿Sabe por qué me encanta Javier? Porque la fe No va tras lo posible Va tras lo imposible Alguien tiene que adorar a Dios Cuando Abraham dijo Déjame la montaña a mí Donde no hay hierba Donde no hay fruto Porque yo sé Porque yo sé que mi fe Va a crear Donde no hay Mi fe Va a producir Donde no hay Jesus Con gripa Con gripa Voy a predicar hoy aquí La fe No produce Donde hay La fe produce Donde no hay Así que mientras Lo dijo Dame lo bueno Abraham dijo Dame lo difícil Porque la fe No funciona Donde está lo bueno La fe funciona Donde está lo difícil Así que si tú Estás siendo Procesado Y estás pasando Por un proceso difícil Tú eres Bienaventurado Te estás convirtiendo En un Abraham Porque tu fe Está a punto De manifestar La gloria De Dios A tu favor Alguien dice Gloria a Dios Aquí Alguien puede Adorar Al Rey de Reyes La fe Es aquella Que ve lo imposible Posible No lo posible Imposible Eso es fresco Cuando Dios Me dijo Escribe esa palabra Yo me sacudí En la intimidad Porque cuando Dios Me envió a Houston Y esto que es llanura Aquí todo esto es llanura Pero yo vi montaña ¿Alguien entendió eso? Cuando yo me moví Para Houston Y Houston Es todo llanura ¿Verdad que sí? Aquí las únicas Montañitas que hay Son esos badenes Que tú cruzas así Las únicas montañitas Que hay aquí en Houston Y cuando me moví Para acá Me moví en fe hermano En fe Sin nada Con 200 dólares Que fue lo que cubrimos Todo lo que teníamos Que cubrir En el segundo libro Yo doy ese testimonio Todo lo que pasamos Y yo recuerdo Que no teníamos Ni siquiera mueble En la sala De mi casa Pero buscamos La manera De que el altar De Dios Que la casa De Dios Esté amueblada Antes que mi casa Nos esforzamos Nos esforzamos más Para que haya un micrófono O una vocina En la iglesia Antes que hubiese Antes que hubiese Un plato de comida En mi casa Porque la fe Siempre pone A Dios primero Antes que cualquier cosa Nos movimos en fe Le creímos A Dios Y que usted cree Tocamos un montón De puertas Llamamos pastores Para pedir asesoramiento Llamamos evangelistas Para pedir asesoramiento Y que usted cree Muchos nos ignoraron Muchos dijeron Bueno yo lo logré Tú lo puedes lograr Ni siquiera estrategia Me dieron Aleluya Alguien entiende Lo que estoy hablando Y tocamos puertas Yo me acuerdo Que con José Mi esposa La pastora Fuimos a iglesia Para ver si nos prestaban El local Hubo un hermano Un pastor Que nos dijo Bueno ustedes Se pueden quedar ahí Pero al otro día Nos llamó y dijo Lamentablemente No se va a poder Discúlpenme Aleluya Pero nosotros Seguimos creyendo Nosotros seguimos Confiando Nosotros seguimos Arrebatando las palabras Que Dios había establecido Sobre nuestra vida Porque cuando tú Caminas por fe Y algo que a mí Se me olvidó Yo tocando puertas Cuando la puerta Ya estaba abierta Alaba a Dios Si puede que hasta ahora Y muchas veces Eso sucede Con nosotros Nosotros tocando puertas Y ya tenemos La chave que abre Cualquier puerta Cuando tú tienes fe No hay nada imposible Que Dios pueda hacer En tu vida Todo para el que cree Le es posible Todo Diga conmigo Todo Y número siete La fe produce Firmeza Y perseverancia Que produce Y yo quiero Que usted vaya conmigo A Santiago Capítulo 1 Verso 5 Santiago Capítulo 1 Verso 5 Aleluya Santiago Capítulo 1 Verso 5 Lo tienen Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala A quien El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Cuidadito Con eso Cuando Dios Te da En otras palabras No te saque En cara Lo que te da Y dice Y le será dada Verso 6 Pero pida Con que Ahí está el problema Que muchos piden Pero no piden Con fe Y dice No dudando Nada Porque el que duda Es semejante A la onda Del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte A otra Como son Las olas Del mar Suben Y bajan Suben Y bajan Vienen Y se van Vienen Y se van Vienen Y se van Vienen Y se van Están aquí Están aquí En otras palabras El que tiene fe Tiene firmeza El que tiene fe Se mantiene estable Que dice la Biblia Que el que tiene fe Es como el monte de Sion Que no se mueve Sino que Permanece Para siempre Lo que revela Que Dios está contigo Y que tú tienes fe Es la tormenta Que tú vas a experimentar Que ni te tumba Que ni te Doblega Sino que tú Te mantienes Firme Creyendo En el Dios Que te llamó Si tú tienes fe Mantente en el Evangelio Si tú tienes fe Mantente en Cristo Si tú tienes fe Mantente en Pujachor Porque lo que Dios Va a hacer Es sobrenatural Dile que Persever en Cristo Dígaselo de corazón Persever en Cristo La fe No solamente Se habla Se demuestra Tiene que haber hechos Conmigo hechos La fe Demuestra Lo que habla Lo que dice La fe Lo demuestra Como una anciana En cierta parte Del mundo Sucedió algo Y hubo un terremoto Hubo un terremoto Fuerte Estaba la gente Corriendo De aquí Para allá De allá Para acá Yo no sé Si usted ha experimentado Un terremoto Pero yo Yo si he experimentado Un terremoto Yo he experimentado Un terremoto Hermano Mire Y eso Te desvanece Te descontrola Te desequilibra Es una cosa Exagerada Tú intenta correr Y no puedes Porque es bíblico La Biblia dice Que Dios Fundó la tierra Sobre los ríos Sobre los mares La afirmó En otras palabras Cuando la tierra Se sacude Tú también Te sacudes Porque la tierra Dios la estableció Para que tú camines Para que tú corras Por eso cuando la tierra Se mueve Tú también se mueves Y en cierta ocasión Hubo un terremoto Que la gente Corría Y trataba de moverse Y la gente corriendo Y la gente saltando Y la gente Y corre Y la gente poniéndose Debajo de la silla Porque como dan Estrategia alternativa Que si hay un terremoto Tú tienes que meterte Debajo de la silla O debajo de la mesa Y la gente metiéndose Buscando protección Y había una ancianita Que estaba así En el linter De la puerta de su casa Estaba así Rescotadita Y ella miraba A todo el mundo Corriendo Saltando Brincando Gritando Y alguien se detuvo Y dijo Señora Pero usted no ve Que hay un terremoto Y como es eso Que usted no se mueve Y no le preocupa eso Y ella le dijo El Dios Que mueve El terremoto Y mueve la tierra Es el mismo Que me puede cuidar Y me puede proteger A mí Tú tienes que creerle A Dios En medio del terremoto En medio de la prueba En medio de la circunstancia En medio de la persecución En medio de la crítica En medio de algo Que quizá no ha llegado A tu vida Persevera Mantente creyendo Porque el mismo Dios Que puso la prueba Te va a dar la bendición Él es la garantía Chisas Este mensaje No es simplemente Palabras Hay que creerlo Y caminar en fe ¿Sabes cuál es El ingrediente Básico Que complementa La fe La obra Muy fuerte Muy fuerte Yo le creo a Dios Que Dios me va De un carro Pero ni siquiera Al dealer Va Están aquí Eso es fe Pero como obra ¿Usted cree? Nosotros estamos aquí Orando por el protemplo ¿Sabe la vuelta Que hemos dado Mirando el local Y observando? Porque la fe Necesita obra Y lamentablemente Hay muchas personas Que solamente Se han quedado En la fe Y no han accionado A moverse En lo que Dios Le ha dicho Muchos evangelistas Muchos pastores Y yo no quiero Criticar Ni tampoco Desacreditar A esos pastores Que están aquí En Houston Pero hay pastores Que tienen 10 Y 15 años Y se han mantenido Con los mismos 5 miembros Tienen mucha fe Y yo lo felicito Pero les falta Accionar Tienen que levantarse De esa cama Y de esa comodidad Y meterse en fe Actuar en fe Accionar en fe Pero si ellos No lo quieren hacer Aquí en Pujachor Si lo vamos a hacer Porque le creemos A Dios Vamos por un avivamiento Vamos por algo Sobrenatural Vamos por las almas Vamos por los milagros Vamos por la provisión De la gloria de Dios El que tiene fe No da por recibir Algo a cambio Da por amor A Dios Da por compromiso Con Dios Están aquí La fe Demanda de que Acción Obra Tienes que moverte Lo que Dios te dijo Tienes que moverte Tienes que moverte Tienes que moverte Desde que Dios Me dijo a mí Que Dios me iba A entregar las naciones Que Dios me iba A usar como evangelista ¿Sabes lo que yo hice? Empecé a grabarme Yo mismo me grababa En mi casa Y yo mismo Preparaba mensajes En audio Y cuando iba a la iglesia Lo distribuía Escuchen la palabra de Dios Dios me llamó Como evangelista Pero yo accionaba Yo me movía Y hoy en día Que de hecho Que conste Que una de las cosas Que más me criticaba Donde yo nací Era exactamente eso Que cuando yo empecé A hacer CD Cuando yo empecé A hacer video La gente me decía Ya se está dañando Ya está cambiando El evangelio Ya está pensando En otras cosas Tengan cuidado con ese No lo inviten Sin embargo Hoy en día Lo que más fruto Ha dado en nuestro ministerio Son los videos Que ven en Holanda En Europa En España En México En todo Suramérica Hermano Hasta en Jerusalén Ven nuestro mensaje Si usted no sabía En Japón Me han escrito De personas Que están viendo Nuestro mensaje Hubo una familia En Holanda Que me llamó Y me dijo Pastor Íbamos para el cine Hoy Pero decidimos Quedarnos en la casa Y aquí estamos Viendo un mensaje Suyo Y comiendo palomita Con Coca-Cola Alaba a Dios Si puede en esta hora Eso es fe Eso es creerle a Dios Cuando tú tienes fe Tú no te proyectas En el ahora Tú te proyectas En el mañana Alguien dice Amén en esta hora Lo voy a repetir Para alguien que tiene fe Cuando tú tienes fe No te proyectas En el ahora Te proyectas En el mañana Cuando tú tienes Una empresa Que está creyendo Que viene una empresa Grande Es porque tú tienes fe Y te está proyectando En el mañana Alguien dice Aleluya aquí Recuérdate La fe Es un don De Dios Sabía que los millonarios Ponen su fe En el dinero Por eso le hablé Al principio De lo que es La fe del hombre Y la fe de Dios En el hombre Porque cualquiera cree Cualquiera cree Kenia La vida dice Que los demonios Creen y tiemblan ¿Y en qué se basa Esa fe de los demonios? En confianza Y en conocimiento En otras palabras Ellos creen Porque saben Quien es Dios Ellos creen Porque conocen A Dios Ellos creen Porque vivieron Con Dios Y dice Que creen Y tiemblan Si tiemblan Es porque Lo conocen O no me diga A mí Que a usted Le dicen A usted Mire vaya Al ring Que Mayweather Se ve enfrentado A usted O paquiao Se ve enfrentado A usted Ya usted sabe Hermano Mire que usted Está haciendo Deligencia Preparando El funeral Preparando Un montón De cosas Porque ya usted Conoce Ese boxeador Entonces los demonios Creen Y tiemblan Porque los demonios Saben quien es Dios Entonces Porque tú tienes Que tenerle miedo A los demonios Cuando Dios Es el Dios Que creó A los ángeles A los serafines Y a todos seres Vivientes Que se encuentren En la tierra Tú tienes que Confiar en Dios Los millonarios Ponen su fe En el dinero Nosotros ponemos Nuestra fe En el dueño Del oro y la plata Que es Jehová Dios de los ejércitos Tú tienes que Creerle a Dios Tú tienes que Confiar en Dios Y permítame Agregarle algo Más poderoso Fe no es creer Que Dios Te puede librar Del problema Porque si él Decide no librarte Entonces tú Dejas de creer Fe es Que aunque Dios No te libre Tú sigas creyendo Que él es Dios O si no Pregúntale a Sadrame Zaya Bennego Que dijeron Aunque no nos libre Seguiremos creyendo Que él es Dios Para con nosotros Porque hay gente Que le creen a Dios Nada más Cuando tienen la nevera llena Cuando tienen el tanque Del carro lleno Y yo me gozo Lunes Yo me gozo Marte Pero cuando viene Esa prueba Que ese tanque de gas Se pone en emergencia No arrependo El diablo Dios mío ¿Y qué prueba es esta? Señor Pero ¿Y por qué no alaba a Dios Ahí en emergencia? ¿Están aquí o se fueron? ¿Por qué no adoras a Dios También cuando la nevera Está vacía? Porque el que tiene fe Adora a Dios En todo tiempo El que tiene fe No depende de una atmósfera Crea atmósfera ¿Alguien dice amén aquí? Si no pregúntale a la mujer Del flujo de sangre No había una atmósfera De milagros Pero ella creó La atmósfera de milagros Porque ella sabía Claramente Que no podía Meterse entre la multitud Y mucho menos Tocar el borde Del manto De un rabino Porque ella estaba inmunda Pero la fe de ella Preparó el escenario La fe de ella Preparó la atmósfera Que tú tienes en mente Una empresa Y tú le estás orando a Dios Por un préstamo Tranquilo Que cuando tú tienes fe Tú mismo preparas la atmósfera Ya de antemano Te aprobaron el préstamo ¿Alguien entiende Lo que estoy hablando? Ya de antemano Esa bendición Está segura ¿Alguien dice amén En esta hora? Dile que está a tu lado Hay que creerle a Dios Hay que creerle a Dios En todo tiempo Y en todo lugar En todo tiempo Y en todo lugar Fe que produce victoria Si leemos Hebreo 11 Usted se da cuenta Que dice Por la fe Haber Es no Los antiguos Un montón de gente Dice que taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Conquistaron ciudades Y un montón de cosas más Algo que me encanta Ahí es lo que dice Que taparon boca de leones Cuando metieron a Daniel En el foso de los leones La Biblia dice Que llegó Un malaj Que quiere decir Un ángel Con una asignación De hacer fuerza Ya estoy loco Por sacar mi segundo libro Porque estoy loco Por soltar Todos esos remas Y le voy a decir algo Cuando ese ángel Se manifestó Señores Está hablando Literalmente Que los leones Estaban Me acuerdo todavía Cuando rugía Y cuando El ángel llegó Venga acá César Ruja como un león Ahí ¿Sabes lo que hicieron? ¿Sabes lo que hicieron los ángeles? Ruja como un león Le cerraron la boca A los leones Cuando tú eres un hombre de fe ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Le estás cerrando la boca A todo lo que te están criticando Le estás cerrando la boca A todo lo que están hablando En contra tuya Le estás cerrando la boca A todo lo que están hablando En contra del propósito Del llamado Que Dios te ha hecho Si te metieron en el foso De los leones Tranquilo Que Dios va a mandar Su ángel Para cerrarle la boca A los leones Alguien dice Amén aquí Tu fe Te lleva A un nivel Que los leones se callan Para que a ti Te toque hablar ¿Entiendes eso? Dile que está a tu lado Es mi turno Y si nada más sabe inglés Dile It's my time Dile It's my time ¿Lo diste? Y de otra forma It's my turn Es mi turn ¿Están aquí? It's my moment Es mi momento Es mi temporada Es my season Mi saión ¿Están aquí? Estoy fluyendo En el espíritu No se preocupe Que en par de meses Usted me va a ir aquí Predicando en inglés ¿Están aquí? ¿No lo cree? Yo lo creo Y me llevo el milagro Porque esto es el que cree Esto es el que tiene fe Hermano Usted tiene que mantenerse Todo el tiempo Creyéndole a Dios Usted no puede tener Ni siquiera un segundo De duda Todo el tiempo Creyéndole a Dios Las cosas van a salir bien Las cosas se van a dar mejor Las cosas van a salir En victoria Eso es fe Cuando tú declaras Las cosas que no son Como si fuesen Nosotros aquí Nos mantenemos Declarando Fe Creyendo Vamos por un nuevo templo La iglesia se va a llenar Vienen almas Para el reino Eso es fe Y la gente va a criticar Tu nivel de fe Pero tú no tienes La culpa de creer Como ellos no creen Tú no tienes la culpa De eso Así que si tú crees Como ellos no creen Eres tú El que te vas a llevar El milagro Tú no tienes la culpa De eso ¿Por qué hay gente Que recibe más? Porque creen más Le creen a Dios Demasiado Y se mantienen Creyendo Pero obrando En movimiento Accionando ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso Al Espíritu Santo Póngase de pies En esta hora Aleluya Santo Que bueno es Dios Diga conmigo Fe Que produce victoria Fe Que produce victoria Fe Que produce victoria Fe